Carlos Vives cumple hoy 57 años, también nacieron un 7 de agosto Carlos Monzón, Caetano Veloso, Charlize Theron y Matajar y Carlos Alberto Viverrestrepo, Santa Marta. Colombia, 7 de agosto de 1961, es un cantante, actor y compositor colombiano. Conocido como Carlos Vives y famoso en América Latina y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop y rock. Ha sido ganador de 2 Grammy Awards y 9 veces ganador del Latin Grammy Awards. Vives posee el récord de mayor número de nominaciones al Latin Grammy Awards. Con más de 9 gramófonos en su haber, fue el primer colombiano galardonado con un Grammy Award S.D.E. la Academia Americana de la Grabación. En España ganó el Gran Premio Barcelonés Ondas y en dos oportunidades el Premio Amigo, entregado por el Principado de Asturias. Carlos Monzón, San Javier, 7 de agosto de 1942, Los Cerrillos, 8 de enero de 1995, fue un boxeador arientino que alcanzó el título de campeón mundial de la categoría mediano, entre los años 1970 y 1977. Se le considera por muchos el máximo representante del boxeo argentino y siendo por muchos uno de los mejores en la historia del boxeo, además de ser considerado uno de los mejores deportistas argentinos de toda la historia, en el ranking. Libra por Libra de todos los tiempos del sitio webbox.rec fue ubicado en la posición N7, la revista The Ring lo colocó en el número 11 de la lista de los mejores boxeadores históricos Libra por Libra. En 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Caetano Emanuel Vianateles Veloso, Santo Amaro da Purificasao, 7 de agosto de 1942, es un célebre músico brasileño. Veloso ha sido llamado uno de, los grandes cantautores del siglo, siendo también cineasta, poeta y activista, es hermano de la también cantante María Betania, 1946. Charlize Theron, Benoni, 7 de agosto de 1975, es una actriz y modelo sudafricana nacionalizada estadounidense. Alcanzó la fama después de participar en varias producciones cinematográficas estadounidenses en la década de los 90, entre las que destacan The Devil's Advocate, 1997, Mi Gran Amigo Yo-Yo, 1998, y The Cedar House Rules, 1999. En el año 2003 fue acreedora del Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación de la asesina en serie Aileen Gornos en la película Monster, lo que la convirtió en la primera africana en recibir el premio en esa categoría. Dos años después recibió por segunda vez una nominación al Oscar por su actuación en North Country, desde 2007 Theron es ciudadana estadounidense, aunque aún conserva su ciudadanía sudafricana. Margarita Gertruidas L. Leubarden, Países Bajos, 7 de agosto de 1876, Vincennes, cerca de París, 15 de octubre de 1917, más conocida como Mata Hari, fue una famosa bailarina, cortesana y espía, condenada a muerte por espionaje y ejecutada por fusilamiento en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La palabra Mata Hari significa, en idioma malayo, sol y literalmente, ojo del día.